Una vez más, la Secretaría de las Culturas, Seculta, se niega a dar apoyos a la Casa de la Cultura de Tuxtepec, Víctor Bravo Aúja. Esta vez no les ha cumplido con los 300 mil pesos para la realización del proyecto del auditorio de la misma. Así lo dio a conocer la directora de la institución, Patricia López Rentería. El señor presidente y yo y la subdirectora hablar con el licenciado Andrés Estroza y nos dijo que sí, que nos iba a dar esos 300 mil pesos por parte de Seculta. Pero desafortunadamente él salió de Seculta para irse a otro puesto a México y hemos tratado de tener comunicación con el licenciado Emilio, que está ocupando. Se está ocupando, está como suplente, creo, no, todavía no le han dado oficialmente. Y nos dio una cita para el día de hoy precisamente, pero el día lunes nos las canceló. Nos dijo que la cita era abierta, que cuando él tuviera tiempo nos iba a llamar. Que Seculta ha recibido un dinero, no sé exactamente cuánto, pero que lo va a repartir en museos, en Casa de la Cultura, en Casas del Pueblo. Y por eso nos interesa mucho que el licenciado Emilio nos atienda. Nosotros andamos gestionando todo por el bienestar de la Casa de la Cultura. Y ojalá y el licenciado Emilio nos mande a llamar. Sin embargo, esta no es la única vez que no los quieren apoyar, ya que el año pasado, aunque llegó un recurso extra, lo repartieron en las Casas de Cultura del Estado, pero a Tuxtepec no le tocó ni un peso. Asimismo, agregó que no aceptan los proyectos que los maestros de Tuxtepec presentan. Pues quisiera pensar que en verdad el licenciado se complicó su semana, la llenó de otros asuntos que tiene que tratar, ¿no? Eso quisiera pensar y ojalá y así sea, ¿no? Entonces vamos a tratar de llamarlo y de preguntarle cuándo es nuestra próxima cita, porque sí nos surge a platicar con él. No quisiera pensar que hay mala voluntad por parte de Emilio y las personas que trabajan con él. Y así como ayudan al museo, pues que nos ayuden a la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura realmente necesita de mucho. La Casa de la Cultura todavía está de pie, pero la Casa de la Cultura ya tiene más de 33 años. También hemos metido muchos proyectos de maestros. Y por una u otra razón no se ganan, los bloquean. No sabemos, ¿no? Quisiéramos platicar también con el licenciado sobre eso. ¿Qué pasa con los proyectos de los maestros? Se desaniman realmente porque son buenos proyectos. Y de repente dicen no, entonces dicen los compañeros, ¿para qué metemos más proyectos? Y sabemos de proyectos que en verdad ni siquiera los aterricen, ni siquiera son faltables. Esta situación, comentó, viene desde que Héctor Arturo Hernández Villar estaba como director y la urgencia del dinero es porque el apoyo que les da el ayuntamiento es insuficiente. Ayer precisamente estábamos el técnico del auditorio y el personal que me acompaña aquí en la dirección y fuimos a ver. Y no te miento, pero mira, aquí tenemos lo más urgente. ¿Cuánto tiempo le queda? Pues no sé, yo no le doy más de cinco años. Si no se le mete realmente dinero. Hay muchas cosas que ya no sirven, hay muchas cosas que hay que cambiarse totalmente nuevo. Con imágenes de David Barahona informó Dora Timoteo.